Y ella está como encantada, a él le da todo lo mismo Vos saldás siempre en mi pausa, y a mí me da miedo el abismo Porque tus besos quemaban Porque tus besos quemaban Cada vez que lo recuerdo, debajo de algún farolito Gritándose murió el futuro, y el pasado anda de luto Porque las besos quemaban Porque los labios quemaban Sin la carga de los años, sin la angustia de otros tiempos Sin los sueños cerrados, hoy es mejor andar despierto Porque los días quemaban Porque los días quemaban Ay, 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 como la vida viene y se va Sin despedidas Ay, 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 como el amor Cuando nos toca, nos calma el dolor Mi horizonte en las esquinas Las borracheras de otros barrios Las diagonales escondidas Las diagonales escondidas Tan lejos de los calendarios Cuando los días quemaban Cuando los días quemaban Cada vez que lo recuerdo Cada vez que lo recuerdo, yo lo sobre el río Yo rido por lo que me toca Hoy canto por lo que hemos sido Porque las horas quemaban Porque las horas quemaban Ay, 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 como la vida viene y se va Sin despedidas Ay, 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 como el amor Cuando nos toca, nos calma el dolor Cuando nos toca, nos calma el dolor Ay, 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 como el amor Cuando te toca, te calma el dolor ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo!